Los Calvo Games de The Grefg han sido una auténtica locura desde el viernes día 1, con el objetivo de llegar a 100.000 euros para donarlos y ayudar contra el COVID-19, el espectáculo brindado por The Grefg y compañía ha sido único. De los cinco juegos que había en la competición, Valorant, FIFA 20, Warzone, League of Legends y Fortnite, Ibai Llanos se ha proclamado campeón en tres de ellos. MotoGP ha redoblado su apuesta por los deportes electrónicos y ha ido un paso más allá con las carreras virtuales. Han organizado un gran premio completo, lo que significa que se han celebrado carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP. En la categoría reina ha sido Maverick el ganador con varios segundos de ventaja sobre Alex y ha conseguido por primera vez ganar una carrera virtual. El FC Barcelona, presente en eFootball PES 2020 y Rocket League, ha decidido apostar por Hearthstone, título de cartas de Blizzard en el que entran de lleno fichando a Martin Zimpreet. Los culés competirán en la Hearthstone Grand Masters, torneo que reúne a los 16 mejores jugadores del mundo divididos en regiones. Está claro que el Barça es cauteloso a la hora de avanzar en los eSports, aunque poco a poco van llegando los éxitos para el conjunto culé. ¿Te suena el nombre de Rubén Doblas? Te contamos su historia a continuación. El coronavirus ha obligado a los deportes a tener que reinventarse y buscar una nueva forma de llegar a sus fans y las competiciones de por medio. Ahí los videojuegos han aparecido como el aliado ideal para estos tiempos de crisis. El baloncesto ha sido uno de los deportes que más partido le ha sacado al plano virtual. Los jugadores profesionales han cambiado el parquete y las zapatillas por los mandos y los cascos. La propia NBA organizó un torneo con algunas de sus estrellas más reconocidas como Kevin Durant, Trey Young o Demarcus Cousins, entre otros. Durante esta competición pudimos ver que algunos jugadores también son capaces de defenderse con el mando en las manos. Devin Booker se terminó llevando los 100.000 dólares de premio que donó a la lucha contra el COVID-19. Pero no solamente los jugadores de baloncesto se han dejado seducir por NBA 2K20. Algunos otros deportistas han cambiado de disciplina durante esta cuarentena, al menos en el plano virtual. Un ejemplo perfecto de esto es el de Courtois, que comenzó una aventura en la que se dedicaba a competir contra diferentes jugadores, personalidades y celebridades de otros deportes en su canal de Twitch como parte de la iniciativa NBA Together. Y como no podía ser de otra manera, Movistar también se ha sumado a esta apuesta por lo digital con la Copa Seguimos Conectados NBA 2K20, una apuesta de entretenimiento que ha contado con la participación de jugadores profesionales de baloncesto, youtubers y músicos. De esta manera se continúa impulsando el entretenimiento digital que empezó con la Copa Seguimos Conectados de FIFA. Lo que está claro es que los videojuegos han sabido recoger perfectamente el testigo del deporte tradicional y han permitido que, de una forma diferente, podamos seguir disfrutando de nuestros jugadores favoritos. Terminando las navidades de 2012, un tal Rubén Doblas sorprendió a todo el mundo empezando su aventura en YouTube, en un canal con el nombre del RubiusOMG. Skyrim y las Bromas Picantes, Charrulet o los Juegos de Miedo fueron sus grandes puntos fuertes. Tengo un cuerno de mamut y te lo meto por el... Y he visto a como verse ahí el visto... ¡Aaah! Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? Lo supimos en el video en el que presentó su cara, que ya acumula la friolera de 17 millones de visualizaciones. Mi cara. Ahí nació el Rubius. La fama al extremo puede agobiar hasta el punto de no poder salir de casa, y esto es lo que le pasó a Rubén, convirtiendo su vida, en ocasiones, en un infierno. A veces, los fans geolocalizaban su hogar y le esperaban horas y horas en la entrada, forzándole a mudarse. Y aunque se tomó algún descanso necesario, Rubius siempre ha vuelto más fuerte que nunca, y ha seguido creando contenido en numerosas plataformas, llegando al punto de tener hasta su propio anime en Movistar Plus. Así es Rubén Doblas, un genio del entretenimiento que tiene detrás a más de 36 millones de personas. Nos vemos muy pronto, ¿vale? En el siguiente video. ¡Chao! La SL One Road to Rio está al rojo vivo. Los mejores equipos europeos de Counter Strike están peleando por una plaza para el ansiado torneo de Brasil. Para vivir toda la emoción de este torneo, recuerda visitar movistarisports.com y no te pierdas nada de esta competición. ¡Suscríbete al canal!